Desde el Almendro, Río Santuán, Nicaragua, con ustedes, Chirito, el Hombre Chidemero Tengo muchas amigas y ya no sé qué hacer, todo lo que me dicen yo no lo puedo hacer Tengo muchas amigas y ya no sé qué hacer, todo lo que me dicen yo no lo puedo hacer Me dice Teresita, me dice Margarita, que le haga una cosita cuando estemos solitos Me dice Teresita, me dice Margarita, que le haga una cosita cuando estemos solitos Que le haga placa, plá, eso yo no sé cómo es Que le haga placa, plá, eso no lo puedo hacer Que le haga placa, plá, eso yo no sé cómo es Que le haga placa, plá, eso no lo puedo hacer Por mucho que me digan yo no lo puedo hacer Dejando movidito hasta el amanecer Por mucho que me digan yo no lo puedo hacer Dejando movidito hasta el amanecer Me dice la Sofía, me dice la María Que le haga una cosita aunque sea en el día Me dice la Sofía, me dice la María Que le haga una cosita aunque sea en el día Que le haga placa, plá, eso yo no sé cómo es Que le haga placa, plá, eso no lo puedo hacer Que le haga placa, plá, eso yo no sé cómo es Que le haga placa, plá, eso no lo puedo hacer Oye reina, repíqueme, ese acordeo ¡Epa, epa, que báparo! Oye, Flax, cabrón viste Que le haga blanca, bla, eso yo no sé cómo es Que le haga blanca, bla, eso no lo puedo hacer Que le haga blanca, bla, eso yo no sé cómo es Que le haga blanca, bla, eso no lo puedo hacer Que le haga blanca, bla, eso yo no sé cómo es Que el Jalga Blanca Blanca, eso no lo puedo hacer Que el Jalga Blanca Blanca, eso yo no sé cómo es Que el Jalga Blanca Blanca, eso no lo puedo hacer Este día reina, récord para el mundo Este fue Chedito, el hombre Chidomero ¡Epa, epa, qué bárbaro!